Y yo he visitado mil doctores y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, hay cura para el mal de amores y el dolor que cargo en mi pecho Solo se alivia con tu amor, bésame Dame un beso de sol que me llegue al alma, que me devuelva la calma Anda solo, bésame Como en aquel primer beso que nos dimos, como dijiste al oído Amor, solo bésame Que esperas Solo bésame Que esperas Solo bésame Que soy a solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de por fin encontrarle la solución a algo que no tiene cura Que me lleva a la locura Con tan solo un beso Bésame Dame un beso de sol que me llegue al alma, que me devuelva la calma Anda solo, bésame Como en aquel primer beso que nos dimos, cuando dijiste al oído Amor, solo bésame Que esperas Que esperas Solo bésame Que esperas Que solo bésame Cierra los ojos y deja de llevar Las ganas que tengo de volverte a besar Tu cari me he colado un solo en que lo hacía Me sentía tan enamorado y que no acabaría Solo busco la cura y ya no quiero seguir Con las penas que me matan de no estar junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Sin un jardín no hay flor, se muere mi corazón Y yo he visitado mil doctores Y nadie sabe que hacer con mi corazón Pues no Hay cura para el mal de amores Y el dolor que cargo en mi pecho Solo se alivia con tu amor Bésame Dame un beso de sol que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda, solo bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Cuando dijiste al oído Amor, solo bésame Que esperé Que esperé Solo bésame Que esperé Solo bésame Que esperé Directamente Y de la isla del entretenimiento, Ick, Javi, ya tú sabes, millones récord, Lester, no hay break, ya tú sabes, mucha calidad, Santana, Gocho, el lápiz de Platino, Jean Paul, es verdadero químico, mami, high, no hay break, la N y la J, mami. Gracias por ver el video.